También vemos imágenes de un accidente que se ha registrado en la capital de la república. Esto se está informando por parte de nuestra compañera Dilsey Paz. Adelante, vamos con usted Dilsey. Muchas gracias y muy buenos días compañeros en los estudios de HCH, Televisión Digital a esta hora de la mañana. Exactamente en la carretera CA5 que conduce hacia el norte del país, en el kilómetro número 8, se ha registrado un accidente de tránsito en el cual han participado dos vehículos, uno con placas HAS 7960 y el otro con placas PDN 2273. Uno de los conductores a bordo del automotor menciona que este accidente se registró por culpa de terceras personas. Esto porque caballero, buenos días. Hola, buenos días y gracias por la oportunidad. Bueno, la verdad es que en la carretera siempre hay imprudencias, la mayoría de los accidentes suceden por eso. En este caso, lo que pasó es que si usted ve aquí a la par de la calle, hay una llantera. Primera cosa, un negocio como ese, en un espacio tan reducido y en una carretera tan peligrosa como esta, no debe de existir. Estaba un carro muy grande estacionado ahí, bien a la orilla de la calzada. Venía otro furgón, al ver ese carro mal estacionado, hizo para cruzarse al carril izquierdo, en el cual venía este vehículo. El motorista se asustó y frenó de una sola vez y se le atravesó su carro y quedó en el carril mío, en el que yo venía. Yo venía como a unos 50 metros de él, hice todo lo posible por frenarlo y llegué suavecito al carro, pero impacté en él. Pero la imprudencia fue de un furgón que se le atravesó a él en su carril. Muchas gracias a don José María. Y sí, compañeros, de igual forma cabe recalcar que aquí en el lugar el pavimento está húmedo y es por ello que también con regularidad se registran accidentes de tránsito. Así que mucha precaución a todas las personas que están trasladándose por este sector de la capital. Carretera CA5, exactamente en el kilómetro número 8, accidente. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas. Con este contacto, compañeros, en cámaras de Joseph Hernández, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales. Buenos días.